Chimi Churri, perdón digo Chirichum, Churru Chumbi, Churru Chumbi, ojo, cuidado Churru Chumbi, no te me vas a resentir que usted en campaña fue el primerito que hizo meme su apellido, lo hago con mucho respeto, además que creo que no vale la pena resentirse, usted es Churru Chumbi, yo soy vaca, hacemos un corte de vaca en un asado con Chimi Churri, Dios no es religión, dice bueno, ahí podemos discutir bastante, bastante, pero este programa no es para discutir eso, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura otorgó medidas cautelares a favor de Guillermo Churru Chumbi, dentro de una acción de protección interpuesta por un grupo de abogados para proteger derechos de candidatos de la lista A, esto en torno a la impugnación y todo el relajo que hubo en Pachacuti, porque pues no querían, no les gustó el hecho de que Churru Chumbi haya sido electo, no, eso es, habla muy mal de los procesos, habla muy bien de Pachacuti en el tema participativo, pero a la vez habla muy mal de parte de la CONAIE, Pachacuti, en términos de aceptar lo que ocurra, no, a veces entendemos más el tema de la democracia, uno ingresa a una agrupación, asociación o lo que sea, y uno tiene que estar dispuesto a aceptar las cosas, y si la gran mayoría elige a alguien, pues aceptar. Así, con esta medida otorgada a la tarde del día miércoles, se dejó sin efecto la resolución del Tribunal Electoral Nacional de Pachacuti, tras las elecciones del movimiento, en las que el exalcalde de Cayambe, Guillermo Churru Chumbi, resultó ganador de la presidencia de la organización política. En el escrito jurídico, se decidió conceder la medida cautelar de suspender provisionalmente los efectos de la resolución 004 del Tribunal Electoral de Pachacuti, hasta la expedición de la resolución del Fondo de Acción de Protección. Sobre el tema de elecciones internas, incluso se habla de volver a repetir, no, perdón, de repetirlas. La medida cautelar es temporal hasta que se resuelva la acción jurídica, juridireccional, que la acompaña y que en el presente caso es la acción de protección. Además, se indicó que su concesión o la negativa de las medidas cautelares no produce efecto de cosa juzgada a los procesos judiciales. El pasado 4 de mayo, el Tribunal Electoral Nacional de Pachacuti admitió a trámite la impugnación presentada por la segunda candidata, Palmira Paredes, contra los resultados donde resultó electo Churuchumbi. Jessica Castillo, asambleísta y vicepresidenta del Tribunal, dijo que esta decisión dejaba sin efecto la designación de Churuchumbi. Pero ahora Churuchumbi, quien recurre a la justicia, resulta que pues tiene a su favor esto. Respondió Churuchumbi solamente esto, exijo derechos, entrega de mi nombramiento y que gane limpiamente las elecciones. Punto. Por su parte, Lisbeth Lisset Pérez, procuradora sindical o síndica de la lista A, explicó que se trata de una medida cautelar de primera instancia de emergencia. Se otorga, dijo, cuando hay una posible vulneración de derechos. Esperan ser convocados a una audiencia para resolver el fondo de la medida cautelar. Bueno, mis queridos amigos, creo que en el fondo lo que más se quiere es que las cosas se queden en paz y en tranquilidad para que la situación de Pachacuti se mejore, y pues pueda funcionar, porque al final del camino lo que se quiere o quieren es que la cosa funcione. Churuchumbi tiene medidas cautelares y hasta ahorita se mantiene como ganador de la coordinación de Pachacuti Nacional. Ajá. ¡En vivo! Navanzo. 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 Navanzo.